bienvenidos un día más samaral recti segundo vídeo del día el primero freestyle rap moment que ha vuelto a youtube otra vez una semana más con un vídeo que vas a salir intelectual de las figuras retóricas guacho y este segundo duki kia hit boy menudo gallo guacho esto sí que es un gallino lo descone con los gallos en alcohol del canal de duki os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita ya sabéis que yo haré una reacción y mi análisis pequeño que no tiene sentido para nada pero me gusta darlo porque así es la esencia del canal de maran rey duki ikea hace año y medio casi dos creo yo ya hicieron el boom del trap argentino con se da un give a fuck joder que me encanta es que no sé por qué panther music no me ha fichado joder luego dieron otro bombazo con duki ikea kazu y creo que ya estaba no eran tres o creo que me convirtió alguien pero bueno dieron el bombazo hace casi dos años ellos y ahora vamos al fucking lío con hit boy que se vuelven a juntar estas bestias ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo os dieron juntos de la mano por primera vez tres dos uno let's fucking go vale i a a a m m Espera, 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 espera Eh, ¿qué cojones? Esto es un ritmo brutal O sea, es que me dan ganas de ponerme A bailar con una botella de vodka de 3 euros Guacho, holy fuck Espera, he cortado el boom boom Porque eso hay que escucharlo de pleno duno O sea, como sea este ritmo aquí Yo voy a sudar, guacho, voy a sudar de alegría Du kikea, dámelo Caigo Si caigo breve siempre me levanto ¿Cómo? Me diga nada que yo no me espanto A ver que tiran que no so para tanto ¿Cuánto? Solo dime cuánto, tanto Si te vienes yo siempre pongo lo tanto Holy fuck Es que qué ritmo guacho Es que imagínate que yo vengo de joda, ¿vale? Yo vengo de hiper ultra mega joda Estoy aquí y digo, mira, fuá Me levanto O sea, llevo a las 7 de la mañana destruido, ¿vale? He hecho mierda Me he metido ahí 8000 litros de alcohol Me duermo, digo, mira Fuá Me duermo así, no me duermo una hora Y la alarma me suena Me levanto y hago Acá pa... ¡Aaah! Mi pie, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ya estoy renovado Vamos a tomarnos otra vez otra joda Joder, me he reventado el pie, guacho Eh, qué ritmo Me encanta El puto ritmo De Duki Ikea Me he destrozado el tubillo Me he quedado paraplégico Cabrudo Fumo moda desde que yo me levanto Con mi reventamos siempre todos los santos ¿Cuánto soy? Dime, ¿cuánto? Salgo a la calle O my flip flops Estoy más pegado que haber pinto Dicen que soy el niño libre Pero, ¿sabéis qué? La parte de Ikea Me ha gustado muchísimo O sea, es un estilo Hiper, ultra, mega fresco Y todavía Duki No ha salido al estreno Aunque Duki lo ve mucho más calmano Pero el ritmo de Ikea Me ha gustado muchísimo Y eso sí La edición de vídeo No sé quién ha hecho la edición de vídeo Producción Ah, bueno Anestesia audiovisual O sea, Valve Ha tenido que ser el creador de esto O uno de los compañeros de Valve Es tremendísimo Oh, what the fuck What the fuck The shit, my nigga My nigga Cómo mola ese efecto de la calavera En llamas azules, guacho Eso es cuando yo pierda lo virgo, ¿no? Voy a echar toda mi esencia Tanto que me voy a quedar en los huesos Por cierto Ese bailecito del Duki No sé en qué vídeo lo he visto también He cortado una parte de los dos La temática es un poquito Pues bueno, lo que viene siendo ya el trap, ¿no? Que se meten ahí toda la droga Para este puto cuerpo moreno Luego tienen mucha fiesta Y todavía no han sacado a las mujeres Vamos a ver las mujeres Si salen o no en este videoclip Brutal, guacho Brutal El ritmo brutal Pero claro Yo ahora tengo que buscar ¿Qué mierda es Hit Boy, guacho? ¿Hit Boy qué significa? Hit Boy Significado Porque yo creo que es como El chico que golpea, ¿no? El chico que está ahí En lo alto Significado de Hit Boy No, no sé lo que es Hit Boy aquí Urban Dictionary Un hombre que... Ah, vale Que parece épico Vale, pues vale Ya está Con esto ya sabemos todo También estoy puesto Para ser millonario Baby I'm a Hit Boy Si encaen los anillos Si encaen los anillos With aca y brillo Como en los bidijos Tira y te lo meto Como Fischer Fischer Me encanta el ritmo Te lo juro Pues que Si el ritmo fuera esto Y esto fuera un nepe ¡Oh! Me lo meto hasta la campanilla Guacho Hasta que no me entre más ¡Joder! Mi negro Mientras tanto bailan t-shirt Mira cómo se está vistiendo ¡Ey! Yo mientras tanto Contando ¡Oh! 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 Porno O sea No sé por qué Estoy O sea Cuando veo a CRO El nepe de estar así Haces ¡Uah! ¿No? O sea Es automático Da igual que el CRO Me cante rock Me cante lo que sea O se cague en mi madre Hace automáticamente ¡Uah! Pero esto que ha hecho Duki Igual Yo dije no la primera ¡Ey! Pues viniste con cualquiera ¡Ey! Yo no corro de la piedra ¡Ey! ¡Ey! Nosotros entendimos el game ¡GAME! ¡Buta ya no hay más! ¡Joder! El efecto de la calavera Me está volviendo loquísimo Me parece algo espectacular Están diciendo que siempre sale en la cima No han aparecido mujeres Es un tema En el cual tú lo puedes gozar ¿No? O sea En cuanto al ritmo Dices Esto es brutal cabrón En cuanto al contenido Pues sigue siendo como un tema Trapero normal y corriente ¿No? De que son el number one Y poco más ¡Vámonos! Esta parte Watch Espérate que he cortado La parte del subidón El estribillo Sin base Me vuelve loco también Toda esta canción Rítmicamente Me parece una ida de olla total Me parece excelente La excelencia de estar Hiper deprimido De estar en la mierda De estar con muchísima resaca De estar destruido De estar ya Que te vas a suicidar Escuchas esto Y haces I'm the fucking hit boy Guacho The hit boy No hay nadie mejor que yo Porque yo soy el puto hit boy Billetes Mujeres Drogas Luego te despiertas Y dices Vale Tengo un peso Tengo modo virgo Y tengo nada Voy a seguir durmiendo Con esta canción ¿No? Y ya está Pero me parece Un tema muy bueno Rítmicamente Cabrón Pues me parece Una canción Que sí Que la va a romper Este verano Porque tiene una melodía O sea Un ritmo Que es Guau Guau guacho Guau Es que yo eso me lo he hecho a la leche O al mate Y es que se va El mate se va De Argentina a España De España a Argentina Me monto yo en el mate Y me envía directamente Ni avión Ni escala Ni hostia Me monto encima del mate Y ya estoy volando Guacho Terrible canción Que han sacado estos dos Cuando se juntan Es algo brutal Bueno La última vez que se juntaron Fue Tumbando el club Tumbando el club Pero algo que hayan hecho Duke y Kia Solo es que yo recuerde ¿Vale? Desde toda mi etapa De analizo Trap Rap Argentino Y todo eso La última Que yo recuerde Que fueron ellos dos Solos Fue Sidon Give us four Que si ahora os lo digo No sé cuándo Se hizo Fue hace cuánto Hace un año Pero hace un año no O sea Fue el 7 de noviembre De 2017 Han pasado Un año y medio Solo Guacho Ha pasado Un año y medio Solo Y ya La escena Del trap argentino Ha reventado Por cierto Una última cosa ¿Vale? Para ya terminar Recordar Seguidme aquí Guachines Aquí Maralred Vamos a poner 25.000 seguidores Este soy yo Este soy yo Este soy yo También en modo mujer Guacho Hasta el siguiente vídeo No ¿Vale?